Hola buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente con la review de tabacos, en este caso le tocó el turno a un tabaco nacional de la norma de México, el conocido por todos aquí en el medio, el medio mexicano, este se llama London Dog, London Dog se distribuye en las tiendas Sambors y en algunas otras tiendas de prestigio. Ahora bien, muchos dirán, bueno pues es que los tabacos mexicanos malos, apenas se les distingue la Latakia, los Virginias, el Burley, pero bueno, este tabaco es uno de los que digamos que son recomendados por algunos pipa fumadores de la república mexicana e incluso algunos del extranjero. Bueno, el London Dog viene en este empaque, en este empaque que es muy cómodo para ponerlo en el saco, para ponerlo en el pantalón y llevarlo para todos lados. Muchas veces nosotros, este, que, bueno, que los tabacos importados nos tardan en llegar, pero bueno, tenemos que de alguna manera tener alguna otra opción. Esta es una opción muy buena, de hecho, gente de la norma me ha comentado que, que este tabaco cuenta con Virginia, Burley y tabaco turco. El aroma es muy intenso, de hecho yo ya lo acabo de abrir desde hace unos días, no pude resistirlo y emana un fuerte olor a higo. Lo voy a abrir en estos momentos para que ustedes vean la consistencia. Viene completamente, este, doblado en su bolsita, aquí algunas especificaciones de la Casa de la Norma de México. Y bueno, entonces aquí este, tenemos este tabaco, este tabaco que, que aquí se pueden ver, este, el corte, el corte, miren, es un poquito más cuidado. Sí, aquí se puede ver, aquí donde se puede dar la luz, tonos dorados, los virginias, tonos oscuros, un olor muy intenso. Y viene no tan húmedo, o sea, realmente ideal, ideal a lo mejor para, este, para fumarlo, lo podemos dejar un poquito oreado, ¿sí? Eh, tal vez en la primera ocasión no lo tomes, no lo disfrutes tanto, yo de hecho no lo disfruten tanto en la primera fumada, pero ya en la segunda como que le tomé un poquito más de sabor. Yo se lo achaco mucho a que lo dejé de alguna manera, este, abierto el empaque, por lo cual, este, perdió un poco de humedad. Y bueno, pues ya se pueden percibir los aromas de los virginias, ¿no? Eh, esto es un, un tabaco de mediana intensidad, ¿sí? O sea, es realmente no muy fuerte, pero deja un sabor muy rico en la boca. Ahora bien, eh, la ceniza, la ceniza es blanca, ¿sí? Eh, se puede disfrutar, si, bueno, si ustedes, este, tienen la oportunidad de comprarlo, pues lo pueden hacer con suma confianza, yo se los recomiendo. Es de, de los más ricos que, que existen ahorita en México, propiamente nacionales, obviamente, pues hay otras opciones, ¿no? Hay otras casas de, de tabacos en México que hacen sus, sus propias mezclas, pero esto es lo que nosotros tenemos. Y bueno, pues ustedes lo, lo podrán ver, miren, se los voy a mostrar. La textura es muy buena. Digamos que es la medida exacta para irlo poniendo y quemarlo a gusto. Sí. Y bueno, gente de la norma de México, por lo regular, no este, no da especificaciones de lo que es lo que contiene, pero los chicos me, me han contactado y, bueno, pues, me han respondido a mi pregunta. Y bueno, yo lo recomiendo fumar en una pipa, en una pipa grande, obviamente, pues aquí le ponemos y, bueno, pues fumar, se fumaría muy a gusto con un cafecito. Yo, en este caso, pues, me animo a hacer una mezcla de London Dog con otra variedad de tabacos. Por ahí tengo otros tabacos turcos, este, con la Takia, etcétera, y voy a combinarlo para ver qué notas me da. Bueno, soy Iván Barreto y esta es la review de London Dog. Espero que les haya gustado y espero sus comentarios si han llegado a fumar este tabaco. Bueno, me despido y hasta pronto. Gracias por ver este video. Gracias. Gracias. Gracias.